Miel secreta de Nazaret y mermelada de dátiles sabor turrón. Nos complace ofrecerle los mejores productos alimenticios naturales de la tierra de leche y miel y le invitamos a explorar Nazaret a través de los regalos de aromas únicos y sabores deliciosos de las comidas gourmet. Miel de Nazaret de la Tierra Santa, producida en cantidades ilimitadas y sin igual en calidad. Disfruta de la miel artesanal cosechada por los apicultores de las mejores tradiciones de la región. El sabor secreto de Nazaret puede transportarle al instante en el tiempo, ya que esta es la tierra donde Jesús pasó su infancia y esta es la miel que habría aparecido en su mesa. Nuestra mermelada de dátiles sabor turrón viene a usted de los dátiles que crecen en el clima cálido del Valle del Jordán en la Tierra Santa. Los dátiles secretos de Nazaret y mermelada de turrón, apreciados por su maravilloso aroma, su color marrón y sabor único con excelente gusto. Es producto sano natural que ejemplifica los dátiles más finos de la región. Descubre la dulzura natural de Nazaret. La mejor de la tierra de la leche y miel. La mejor de la leche y miel.